Somos Lagunrut, pertenecemos a la clase de segundo bachillerato A, Rutas Turísticas, y somos Cristian, Cristina, Juanjo y Juan Osorio. Vamos a explicar, vamos a hacer un tutorial de cómo se utilizaría la aplicación que nosotros hemos utilizado para hacer nuestra presentación, que sería genial. Esta es una página, una aplicación para realizar diversas cosas, como podrían ser imágenes interactivas, infografía interactiva, presentación, póster, e incluso otras cosas como currículum o guía, o incluso cuestionario. Como nosotros hemos hecho una presentación interactiva, pues vamos a explicar las funciones que hay dentro de esta opción que nos da genial.ly, al cliquear en la presentación interactiva, que es la que nosotros vamos a utilizar una vez que nos hemos creado una cuenta y demás, pues nos aparecerán distintos tipos, distintas plantillas de presentación, que nosotros podemos elegir un diseño, o incluso podemos crear nuestra propia presentación desde cero. Voy a escoger algunos ejemplos para explicar las funciones que tiene Geniali. Aquí, pues por ejemplo, esta de Highfly, vamos a darle, en un principio nos mostrará lo que sería la presentación. Aquí podemos ver que obviamente es interactiva, como dice el título, por esto que se caracteriza la aplicación Geniali. Bien, esta sería la interfaz, o como se vería una presentación en Geniali. Como podemos ver, se caracteriza, como ya he dicho, por la interactividad que tiene, y vamos a darle a usar esta plantilla para enseñaros cómo va. Una vez que le damos a utilizar esta plantilla, nos aparecerá el editor de Geniali, un editor en el que nos deja hacer todos los cambios que queramos. Aquí a nuestra izquierda, bueno, en un principio tenemos la interfaz, que aparecería lo que se ve en nuestra plantilla una vez terminada, nuestra presentación, perdón. Y en el lado izquierdo se puede observar las diferentes opciones que trae esta aplicación. Una de ellas sería la interactividad, el texto, recursos, fondo, animación, embeber e imagen. En un principio nosotros podemos arrastrar, mover, borrar, editar cualquier elemento que incluya nuestra presentación. Al igual que podemos introducirlo a través de estas opciones que voy a aplicar a continuación. Empecemos por el texto, que sería lo más básico. Simplemente podemos añadir un título donde queramos. Por ejemplo aquí, simplemente clicamos y arrastramos. Y saldría lo que queremos poner dentro del texto, que hay muchos tipos. Como veis aquí arriba, nos aparece una serie de opciones para el texto, que en este caso serían las opciones típicas de un editor de texto, como serían tipografía, tipo de letra, si quieres el tamaño, si quieres el alineamiento, o incluso con la negrita o cursiva. Esto sería como un editor de texto. Sería dar doble clic al texto que hemos elegido y quitamos todo lo que aparece, que como veis explica aquí, doble clic para editarlo. Buscamos todo lo que aparece y ponemos por ejemplo, laguncruz. Esa es mejor. Como ejemplo. Y aquí pues podemos cambiar el tamaño de la letra. Podemos poner grandes, más pequeños, esto ya depende de cómo queramos hacer nuestra presentación. Vamos a poner impulsiva, vamos a cambiar la letra y vamos a poner un poquito de color. En rojo por ejemplo. Y listo. Sería un subrayado. Vale, esto sería muchas de las opciones que tiene. Sigamos con las demás opciones. Una de ellas sería interactividad. ¿Qué sería que nos da unas opciones que es lo que hace diferente a esta aplicación de las demás aplicaciones que te dejan hacer presentaciones? Que sería añadir unas especies de interactividades, como dice bien el título. Que podemos hacer diferentes iconos o dibujos, como podría ser, utilizar este que me gusta, este. Que podríamos utilizar a la hora de explicar o exponer nuestro trabajo, si tenemos que exponerlo. Pues si le damos doble clic, perdón, doble clic no, si le damos al icono de arriba, que sería interactividad, como el icono de este, nos dejaría escribir una etiqueta o una ventana o incluso ir a una página que queramos. Esto podríamos utilizarlo, vamos a poner una etiqueta, por ejemplo, la enruta 2016, por ejemplo. También tenemos las opciones básicas de un editor de texto, negrita, lo que sea, tipo de letras. Le debemos de dar a guardar para que se guarde. Y ahora estaría listo, ahora mismo lo vamos a dar. Para previsualizar lo que llevamos del trabajo, simplemente le damos aquí, al ojito en el margen superior derecho, que pone previsualizar. Le damos y aparecería como se vería una vez terminada nuestro trabajo. Como veis, aquí está el icono que hemos dado, y si veis, si arrastramos, una de las funciones de la etiqueta es que aparezca un texto que queramos. Esto es útil a la hora de realizar un trabajo, una exposición o lo que queramos hacer, ya que tendremos más fácil localizar la información que queremos mostrar a nuestro oyente. Vamos a seguir con más interactividades, como puede ser la ventana, que sería más o menos lo mismo, pero en vez de aparecer, mejor que lo veáis. En vez de aparecer al mover el ratón por él, aparece el cliquear, que aparece una ventana emergente que nos muestra la información que nosotros hemos dado para que muestre. Vale, con esto ya está listo lo que sería la interactividad. A esto añadir que podemos añadir un montón de iconos, de letras, de estilos. Esto ya es cuestión de jugar un poco con nuestra imaginación. El texto ya lo hemos explicado, pues vamos a recursos. Recursos serían cosas que podemos añadir tanto como decoración o como editar nuestra presentación como queramos. Podríamos elegir líneas, formas, iconos, las ilustraciones que a mí me gustan mucho, que podría ser, pues podemos poner aquí, tanto o sea, y que nos puede explicar con la misma opción que antes, la interactividad. Funciona también como un icono que hemos mostrado antes aquí. Le damos y podemos escribir cualquier cosa, para que al cliquear en esta mujer o en este muñeco, aparezca, es simple y fácil. Le damos a preview, visualización otra vez, y aquí aparece nuestro muñeco, que al cliquear en ella, nos aparece el texto o la información que queremos mostrar. Esto también sirve, pues, para lo que he dicho, para decorar, como por ejemplo, si queréis poner un cuadrado que decora aquí, porque os gusta que esto aparezca en marcado, por ejemplo, pues sería tan fácil como un editor de imágenes muy básico, que sería en los cuadraditos, pues para agrandar, achicar, mover, esto ya es cuestión de probar, y es muy fácil de usar, de usar, perdón. Aquí podemos encontrar que en las formas tenemos diferentes opciones también de edición, que son bastante básicas, como puede ser cambiar el color de nuestra forma, la opacidad, que esto es muy interesante a la hora de decorar nuestra presentación, y demás. En el siguiente tenemos el fondo, que sería, pues, cómo cambiar el fondo de nuestra presentación. Para este caso nos da varias opciones, como cambiar el color directamente en un color predeterminado, o incluso opciones que nos deja aquí de dibujos, así es más currado que el color básico, y la opción que yo veo más acertada, en este caso sería, pues, sube una imagen propia que identifique lo que estás explicando en el texto, por ejemplo, o en la presentación, que sería tan fácil como elegirlo y poco más. Lo siguiente sería la animación, que sería que nosotros, una vez que tenemos nuestro muñeco, por ejemplo, podríamos darle un tipo de efecto, que aquí aparece un montón de efectos, en un principio nos sale el comportamiento de elementos, que sería lo que vamos a ver ahora, que tiene distintas fases, la entrada es cuando aparecería la presentación, que podemos elegir un texto, en mi caso, pues, voy a poner este mismo, la salida, vamos a probar, que sería cuando se va, y demás. Vamos a dejar la entrada, que es la que más me gusta, y podemos elegir aquí, nos da una opción del inicio del efecto, que sería cuando queremos que inicie el efecto, a los 10 segundos de iniciarse la presentación, o cuando queramos. Incluso nos da elegir la velocidad del efecto y demás. Esto sería tan fácil como darle a previsualizar, y ver el resultado. Como veis, se mueve nuestro muñeco, como nosotros le hemos dicho que se mueve. Lo siguiente, tenemos aquí la opción que a mí me gusta mucho, porque es una opción que nos deja meter contenido multimedia a nuestra presentación. En este caso nos deja meter vídeos, nos deja meter enlaces o ventanas que den a nuestra red social, como puede ser Twitter, Instagram, cualquier red social que nos presenta. Nos deja meter incluso audio de las diferentes plataformas de audio, como puede ser SoundCloud o algo de esto. También nos deja meter gráficas, artículos, diversas cosas que podemos utilizar para dar esa interactividad y ese dinamismo que caracteriza a Geniali. Esto es lo mejor para mí de esta aplicación. También como cualquier editor de texto o de presentaciones, sería lo que vienen siendo las imágenes, que es tan fácil como aplicar o superpegar imágenes a nuestra presentación. En nuestro caso vamos a poner nuestro logo de la Unru, que en este caso no se ve mucho, porque es del mismo color que el fondo, pero aquí podemos agrandarlo, achicarlo y demás. Muy básico. Una vez que tenemos nuestra presentación, podemos crear nuevas páginas de la presentación, que ese día tendrían la misma utilidad. Le damos a crear a la página y nos encontramos, pues, siguientes páginas, que se tendrían el mismo funcionamiento. La página, aquí elegimos la página que queremos editar, y pues tenemos las mismas funciones, podemos añadir el texto, podemos cambiar el fondo, podemos animar, poner iconos de todo. Y bueno, este sería el funcionamiento de Geniali. Simplemente decir que nuestro trabajo, nuestro proyecto se guardaría solo y tiene otras opciones, como podemos descargarlo en un formato PDF, compartirlo en nuestras redes sociales, previsualizar, por supuesto, y poco más. Tiene guardado, se guarda solo nuestro proyecto, ahora lo veremos. Vamos a perfil y vamos a ver... Este sería mi perfil. Y vamos a ver que aquí se nos ha guardado nuestra presentación. Y esto sería todo de cómo usar el Geniali a la hora de crear presentaciones interactivas. Aquí se despide el grupo de rutas turísticas de Lagunru.